El bienio 2018-2019 fue rico en resultados que contribuyeron a que los 33 países miembros de la FAO avanzaran hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Pusimos en marcha la iniciativa mano a mano en Haití, y en su marco, seis países están construyendo estrategias de desarrollo para sus territorios rezagados. La Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural creó un índice de pobreza multidimensional rural, que fue aplicado en Colombia, Perú y México. La FAO y las agencias de cooperación internacional para el desarrollo de México y España capacitaron a 271 legisladores de los frentes parlamentarios contra el hambre. Argentina, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay aprobaron leyes para erradicar el hambre. Los programas de alimentación escolar mejoraron la nutrición de 285.000 niños y niñas en 13 países con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO. Seis departamentos de Colombia mejoraron sus sistemas de abastecimiento de alimentos para volverlos más eficientes, favoreciendo a 10 millones de personas. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana crearon el Sistema de Información y Monitoreo de Mercados Agropecuarios. El proyecto de acceso al mercado agrícola de Surinam revitalizó los mercados del país mediante la comercialización de productos no tradicionales. Las Bahamas desarrollaron un sistema de producción agroecológica de pequeños rumiantes para mejorar el sector ganadero y fortalecer su seguridad alimentaria. La FAO, la OMS, el PMA y UNICEF publicaron dos ediciones del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional. Diez países mejoraron su capacidad para reportar el indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativo al acceso de las mujeres a la tierra. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana crearon políticas para mejorar la situación económica de las mujeres. Ocho países del SICA crearon un sistema de vigilancia de la sequía agrícola. FAO, CEPAL y 11 agencias de la ONU crearon el componente territorial del Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur sureste de México. El SICA implementó su Agenda Regional Intersectorial para la Protección Social y la Inclusión Productiva con Equidad. FAO y FIDA capacitaron a 700 jóvenes rurales de Cuba, Granada, Belice, Guyana, República Dominicana y Haití. Tres países del Caribe impulsaron bancos de tierras agrícolas para mejorar su uso productivo. Siete países mejoraron sus leyes para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. 18.000 familias mejoraron su producción de algodón en 40.000 hectáreas. Seis países enfrentaron la propagación de una enfermedad mortal para el banano. Ecuador, República Dominicana y Uruguay adoptaron prácticas de ganadería climáticamente inteligente. Siete países del Caribe adaptaron su pesca al cambio climático. La CELAC aprobó su estrategia regional para la gestión del riesgo de desastres en la agricultura. La FAO ayudó a movilizar 128 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para siete países y 67 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para 19 países. Nueve países redujeron sus emisiones de gases producto de la deforestación y degradación forestal. La región impulsó el crecimiento azul para desarrollar de forma sostenible sus zonas marítimas. Para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 16 países crearon estrategias nacionales. Seis se sumaron a la red de intercambio de experiencias. Y dos se hicieron parte del Acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Puerto. Ocho países mejoraron la gestión de sus áreas protegidas en el Amazonas. Seis países combatieron la tala ilegal junto a la FAO y la Unión Europea. Diez países generaron mapas nacionales de carbón orgánico del suelo. Guyana creó un plan de acción para la administración de su tierra. Y Chile creó un sistema nacional de monitoreo de sus bosques nativos que cubre todo el país. La FAO movilizó 235 millones de dólares en contribuciones voluntarias adicionales a su presupuesto regular, 35% más que en el bienio anterior. Además, colaboró con 14 países en proyectos de inversión para el Banco Mundial, el BID, el FIDA y el Banco de Desarrollo del Caribe por 1.200 millones de dólares. Pero estos no son resultados de la FAO. Son el fruto de un trabajo mano a mano con los gobiernos de sus países miembros y con más de 900 socios a lo largo de América Latina y el Caribe. Por eso, todos podemos estar orgullosos. En el próximo bienio, ¡vamos por más!